El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak el día de ayer después del evento de Apple se dejó de firmar iOS 15.0.1 y tal como se estuvo aconsejando durante toda la semana pasada si es que tu dispositivo se encuentra en iOS 15 tenías que estar instalando sí o sí iOS 15.0.1 y si es que te encuentras en iOS 14 tenías que estar guardando los SHSHG de tu dispositivo así que si seguiste este consejo, muchas gracias lo siguiente que estuvo liberando Apple fue la última de las betas de iOS 15.1 que es lo más probable que esté con nosotros la próxima semana y si tú eres usuario de esta herramienta de App Store y la estás ocupando en iOS 15 déjame decirte que ya salió una actualización para que la puedas estar ocupando incluso en esta última versión de iOS así que te voy a dejar este tutorial para que veas cómo están lo utilizando sin ningún error a continuación vamos a seguir hablando de un desarrollador muy importante que brinda una alternativa a App Store pero es con el jailbreak y es la de Reprovision debido a que ha estado lanzando varias actualizaciones importantes allí aparecen en la repo de Packix pero te recomiendo una repo privada que tiene Sosato en la cual está lanzando allí versiones más actualizadas de este tweak así que si tú eres usuario de esto te recomiendo que lo hagas y antes de continuar te voy a recomendar el sorteo de Quart cuyo enlace va a estar acá en la descripción que te va a entregar muchísimo más en las notificaciones de lo que iOS 15 te brinda al día de hoy y si te gusta el tema que lo estás viendo lo puedes disfrutar con y sin jailbreak así que atento también a ese enlace ahora sí que se viene lo chido hace unos días atrás Linus Hands nos confirmó la existencia de un jailbreak anteter allí en iOS 14 de esos que tú apagas el dispositivo lo enciendes y el jailbreak sigue estando activo nos dijo que el jueves 21 de octubre iba a estar realizando esta liberación en código abierto que íbamos a poder estar encontrando allí en su GitHub lo que se pensaba es que él iba a estar liberando solamente esta cadena de vulnerabilidades que permiten estar realizando este jailbreak pero él estuvo confirmando de que iba a ser una liberación mucho más allá y basta con solamente estar mirando su perfil allí en su Twitter mira nada más la portada que estuvo cambiando ahí estuvo anunciando y entregando un montón de información que es la que te voy a contar a continuación lo primero estuvo diciendo el nombre de este jailbreak y es FUGU14 confirmado que es anteter allí en iOS 14 lo siguiente que él nos menciona es que este jailbreak ya se encuentra con todo lo necesario para su ejecución pero nos dice que se encuentra en un estado incompleto ¿qué quiere decir aquello? bueno, mira el resto de la descripción que él nos estuvo compartiendo porque ahí nos vamos a dar cuenta por qué se encuentra incompleto y sí, sí se puede completar lo siguiente que nos cuenta son los dispositivos soportados y las versiones de iOS compatibles y nos dice de que FUGU14 debería estar funcionando en todos los equipos que tienen un procesador a 12 y superior eso quiere decir desde el iPhone XS, XR, todos los 11, el SE segunda generación y toda la línea de los 12 y respecto a las versiones de iOS nos indica que funciona desde iOS 14.3 llegando hasta 14.5.1 y no se descartan algunas versiones betas de iOS 14.6 y si tú guardaste los SHSH para estarlos utilizando con la herramienta de Future Restore y así estar subiendo hasta iOS 14.5.1 lo que tengo que decirte hay una buena y una mala la primera es que está funcionando sin ningún error Future Restore en los dispositivos que tienen allí el Touch ID si es que el tuyo tiene Face ID lo va a dejar desactivado si bien va a seguir funcionando el código no va a funcionar todo lo que es el desbloqueo facial se está esperando obviamente una actualización de esta herramienta así que por ahora tendría que estar realizando este jailbreak anteter en la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo pero qué pasa si es que yo me encuentro en una versión inferior a iOS 14.3 bueno, lo mismo estuvo diciendo acá de que se puede estar actualizando esta herramienta para estar llegando hasta iOS 14.0 sin ningún error pero que al menos FUGU no lo está realizando sino que es el trabajo que tendrían que estar realizando otras personas y qué pasa si es que tú tienes un dispositivo que es inferior a los A12 el mismo estuvo diciendo que este código fue escrito especialmente para los equipos más recientes pero para los antiguos se puede estar implementando la aplicación de FUGU 14 a través del jailbreak de CheckRain así que si tú tienes alguno de los que están acá en la lista puedes estar ocupando este jailbreak de CheckRain y quedarían tether, sería fenomenal también nos estuvo compartiendo otros aspectos técnicos respecto a esta herramienta si recordamos el día en el cual nos mostró por primera vez el demo vimos de que estaba corriendo allí el gestor de paquetes de Xilio así que al menos sería este el que se instalaría por defecto en el dispositivo también mencionó que esta herramienta es compatible con las librerías de SIGUSA que permiten el funcionamiento de varias herramientas de jailbreak y también de otros tweaks y dejó un mensaje acá a los desarrolladores del jailbreak y les estuvo diciendo que si quieren implementar el jailbreak anteter a sus herramientas lo que tienen que estar creando es una versión CLI que es un editor de comandos que se puede estar ejecutando desde el computador pero tendría que utilizarse solamente una vez el PC luego de aquello que olvidas de la máquina debido a que el jailbreak va a seguir funcionando allí de manera permanente así que estaríamos recibiendo una actualización del jailbreak de Uncover y el de Taurin así que tendríamos 3 jailbreaks ahora en iOS 14 y si bien este jueves 21 es el gran día ocurrió algo realmente inesperado para el desarrollador de este jailbreak Linus que estuvo anunciando allí en su Discord que tratando de estar implementando un código mucho más limpio mucho más optimizado estar generando el jailbreak de manera mucho más rápida dice que su dispositivo estuvo cayendo allí en bootloop eso quiere decir que el dispositivo quedó atrapado en el encendido manzana, se apaga, manzana, se apaga y no lo pudo estar sacando de allí de hecho el mismo colocaba este mensaje como que uff, soy un burro, tengo que estar aprendiendo lo básico de programación parece que cometió un error en algo bastante básico pero obviamente esto no estaría ocurriendo en la versión final de la herramienta que él estaría liberando esto no estaría ocurriendo en la versión final de la herramienta que él estaría liberando aún así, obviamente hay que tener todas las precauciones no hay que lanzarse de inmediato a estar realizando este jailbreak obviamente yo tengo que tener el tutorial para que ustedes vean si es que efectivamente está funcionando o no pero hay que ser precavidos recuerda hacer una copia de seguridad de tu información porque si algo llega a pasar y tienes que restaurar vas a tener que estar perdiendo tu ansiada versión de iOS en la que llevas esperando quizás cuánto tiempo así que no te arriesgues a la primera ¿y qué pasa si es que tú te encuentras en versiones que son superiores a las que va a soportar este jailbreak? bueno se han compartido varias noticias de vulnerabilidades que funcionan en las últimas versiones de iOS 14 incluyendo también hasta 15.0.1 y sobre todo con este tremendo notición del equipo de pango que se estuvo publicando durante esta semana y cuando salga el jailbreak en lo particular para iOS 15 bueno no te vayas a perder esta conversación que tuvimos junto con cristian en el podcast del fin de semana pasado así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde a chicas chile te espero mañana con otro video chao 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 Gracias por ver el video.